¡Gracias! Los ríos del sentimiento inundan con su caudal Los ríos del sentimiento inundan con su caudal Florecen en tierra fértil como un tupido rosal Florecen en tierra fértil como un tupido rosal Ay que sí, que sí, ay que sí, que no, este canto lindo lo canto yo Ay que sí, que sí, ay que sí, que no, este canto lindo lo canto yo El esfuerzo de mi pueblo es verdadero y genuino El esfuerzo de mi pueblo es verdadero y genuino Canta cuando está sufriendo la sangre le sabe a vino Ay que sí, que sí, ay que sí, que no, este canto lindo lo canto yo Ay que sí, que sí, ay que sí, que no, este canto lindo lo canto yo Música De la vuelta de la vida no soy diablo ni soy santo De la vuelta de la vida no soy diablo ni soy santo Para purgar mis errores vengo a ofrecerle mi canto Ay que sí, que sí, ay que sí, que no, este canto lindo lo canto yo Como un tupido rosal Como un tupido rosal Como un tupido rosal Como un tupido rosal Gracias por ver el video.